Ecuador, buenas tardes, mi nombre es Jaime Camacho, de Barranquilla, Colombia. Estoy muy emocionado por la invitación a dictar Préndete, el 22 en Ambato y 23 en Santo Domingo. 22 y 23 de agosto, nos veremos allá, juntos podemos provocar, explosionar nuestro negocio. ¿Qué hay que hacer? Comenzar a invitar a muchas personas y contagiarlas de escuchar esta oportunidad. Es tu Préndete, es tu oportunidad, es la manera de crecer y de multiplicarte. Así que juntos vamos a hacer para que tu negocio detone. Voy a contar de cómo vender celulares, pase a ser un empresario exitoso y poder lograr sueños juntos con mi familia. Así que hasta pronto y nos vemos en Ecuador. Un abrazo desde Colombia.